Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Hoy estoy especialmente contenta ya que somos 10.000 suscriptores ¡Ay, qué bien! No me lo puedo ni creer, de verdad, muchísimas gracias Este vídeo es especialmente para agradeceroslo Por, de verdad, por vuestro apoyo, por estar ahí conmigo Por los comentarios tan bonitos que me ponéis, muchísimas gracias, de verdad Hace 8 o 9 meses que abrí el canal, no lo recuerdo bien, unos 8 o 9 Y de verdad, jamás hubiera imaginado tener tantísimo apoyo 10.000 suscriptores en menos de un año para mí, es una barbaridad Vamos, ni me lo hubiera imaginado Yo pensaba, bueno, pues en un año tengo 1.000 suscriptores 2.000 como mucho Pero 10.000 en la vida Sé que está muy complicado todo este mundo Hay muchísima gente que sube vídeo No sabes si tu vídeo va a gustar a la gente, si no Y de verdad, muchísimas gracias Yo adoro hacer remedios caseros Como ya podéis estar viendo Y de verdad, todo lo que subo es porque a mí me ha funcionado Está claro que cada persona es un mundo Y hay muchísimas personas a las que les va a funcionar como a mí Y hay otras que no Pero de verdad que yo lo que subo es porque a mí me va genial Y sé que son temas que a vosotras y a vosotros también os interesan Y nada, yo intento hacerlo lo mejor posible Espero ir poco a poco mejorando O sea, leo todos vuestros comentarios Todo lo que queréis saber Lo que no Para futuros vídeos que me decís Ay, pues quiero que hagas un vídeo de esto, de lo otro Que sepáis que lo leo todo Y por supuesto os hago caso Y voy a ir subiendo vídeos de lo que os guste De remedios caseros, de lo que queráis Así que pues nada, muchísimas gracias Estoy hasta nerviosa Y bueno, quería saludar a algunos países que sé que me veis Si se me olvida alguno, perdonadme Por supuesto quiero saludar y mandar un besito muy grande para España Mi España querida Quiero mandar otro beso súper grande para México Que sé que me veis muchas mexicanas y mexicanos Muchos besitos para Chile Para Argentina Para Estados Unidos Que también sé que me veis Para Colombia Para Venezuela Puerto Rico Bueno, que sois muchísimos, muchísimas gracias Si se me olvida alguno Lo siento de verdad Perdonadme Y nada, de verdad Que muchísimas gracias Este vídeo es totalmente espontáneo Porque he visto tantísimos suscriptores Y me he emocionado muchísimo Y nada, de verdad Que muchísimas gracias Que espero seguir subiendo vídeos que os gusten Y os mando muchísimos, muchísimos besos para todos ¿Vale? Besos